Que a mí me olvidaba de Cervantes, que me olvidaba de Cervantes. Te lo ibas a decir recién. Me ibas a decir, bueno, yo soy muy cervantina, o sea, a ver, a mí Cervantes siempre me ha gustado, pero ahora cuando me he jubilado, pues hago unos cursillos de literatura castellana y tal, y hemos hecho el siglo de oro en profundidad, Cervantes lo hemos estudiado por el derecho y el torcido, y encima soy de la Asociación Cervantina de Barcelona, soy vocal de la Junta. Y entonces, bueno, a mí es un autor, pues claro, es nuestro autor, claro, es nuestro autor, pero es que a mí personalmente los clásicos me gustan muchísimo. Al final se consiguió hacer un acto en el 17, 18 fue, el 18, el año pasado, el 18 montar un acto precioso en la universidad, en el aula magna de la universidad, Sociedad Civil Catalana, esto, trajimos de París a un profesor que es el mejor cervantista de Europa y quizá del mundo, porque es conocido en todo el mundo, un profesor que ya está jubilado, se prestó a venir, solo que le pagaran los gastos, él no cobraba nada por la conferencia, bueno, el acto quedaba muy bonito porque además leíamos el Quijote, en una parte del Quijote, unas frases cada uno en un idioma distinto, que hasta en guaraní se leyó, o sea que era muy bonito el acto. Pero hijo mío, como era Sociedad Civil Catalana, aunque fuera a colterar la intolerancia y el fascismo, vinieron los de todos de la CUP y todos estos CDR, esos, ahí, aunque estaba la policía abajo los Mossos, la universidad se negó a llamar a la policía y nos reventaron el acto, no solo que reventaran el acto porque no se podía seguir de sirenas, voces y tal, sino incluso a compañeros les agredieron, y bueno, eso está en el juzgado, claro, lógicamente, y al final, pues aunque el presidente fue a hablar con el vicerrector, dijo que la universidad, palabras textuales, no estaba dispuesta a llamar a los Mossos, la policía no puede entrar si el rector no da el permiso, por lo tanto, nos reventaron el acto, tuvieron que pactar salir entre insultos todos por allí, y fue horrible, pero eso se les giró en contra, porque esto se ha conocido no solo aquí, sino en toda Europa, porque este profesor, ya digo, él dijo, nunca pensé que en un acto de Cervantes iba a vivir lo que he vivido, dijo el señor una cosa. ¿Se intentará repetir? Bueno, ya veremos si se puede repetir. Gracias. 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 Gracias.